Ella, tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumaste al China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumaste al China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotos bellas Coge la suya sola y no anda pegando que eres ya Gucci son su sábana, cigarro con marihuana Sol en la recámara, posa frente de la cámara Llamacita tomando cuando quiere prender Y la retrata de Carolina, Givenchy, Burberry, Luipi, Valencia, Gorela Mala Uno se la hizo todo para la sola en el mundo así como las albas pagan Abrió su olifán y solo, solo ella tiene algo que me atrae Que me distrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depa Epa, así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Honey, me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumaste al China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumaste al China como Kung Fu Yo me pongo Romeo, pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la money El corazón lo guarda en una man Y se acoja a pasear el culo Visionaria tiene meta Falta mucho pa' que se comprometa Con cualquier mamabicho no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos Sin ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanático Está mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ay, como me encanta ella Ay, como me encanta ella Honey Busa, yeah, ma Baby, yeah, yeah Bien, Calo Bien, Calo Bien, Calo